Está con nosotras Pamela Geri, la recibo con un fuerte aplauso, bienvenida mi querida. La Pame el día de hoy nos va a contar los secretos mejor guardados de los cuerpos de Sirena, de todas las mujeres. Tenemos desfile de traje de baño reductores con regalo incluido, usted puede participar ya escribiéndonos Twitter a nuestra cuenta arroba mujeres la red con el hashtag y lo vamos a ver aquí, Sirena en la playa y te regalaremos un espectacular traje de baño reductor. Cuéntanos mi querida Pame que... ¡Sorpréndanos! Oye Pedro, déjate llevar. Mira, la mujer en la casa está diciendo que traje de baño a utilizar. La verdad que la señora en la casa está más gordita, ha estado recién operada, necesita estar con harto contención. Entonces trajimos modelos maravillosos que ahora viene Carol. Mira con ese reú. Uno rojo, el rojo siempre es maravilloso, rojo pasión, rojo entretenido. Estos son unos tejidos maravillosos. Eso es lo bueno, que tú puedes usar traje de baño y además unos tejidos que son increíbles. Mira, si podemos sacarle a la modelo, el tejido... ¿Puedes sacarle el modelo? Espera, tío, deja que... No, no, no. Sí, ya, 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 ya. Ayuda a la modelo. Ayuda a la modelo. ¿Sabes lo que sea, Alison? Ya te vas a enterar. Ya te vas a enterar. Alison, tápate los ojos. Gracias, muchas gracias. Mira, esto reduce... ¿Qué? Esto reduce tallas. Aquí. Oye, oye. Afirma acá el detalle atrás y nos damos vuelta. ¿Cuál es el detalle? Claro, ¿Cuál es el efecto reductor? Mira, esto levanta la cola. Ok. ¿El trapeado? Este trapeado realza la cola. Esto te afirma el busto. Esto puede ser con tirante también o lo puedes sacar. Tiene dos opciones. Así que... Y esto hace lo que tiene una guatita. Cuando tienes mucha guatita, te hace... ¿Eso reduce? Te reduce, te hace... Te ve... Porque lo que pasa es que la persona cuando tiene mucha guatita... ¿Ser humano? Es un oculta. Sí. Es muy, muy bueno. Claro, de repente cuando uno tiene una guatita irregular, redujo de... Yo qué sé, el embarazo, cualquier cosa. Ponerte un traje de baño entero que sea liso, te evidencia la regularidad de la guatita. En cambio, el trapeado puede disimularlo un poco más. Oye, vamos a recordar, querida Pamela, el hashtag Sirena en la playa para que usted tenga un exclusivo super mega traje de baño y pueda ser la reina de playas y piscinas. Bien. Exactamente. Entonces, mira, Tamara está usando ahora uno, este sigue reductor, reductor, porque es un traje de baño, si sacamos la batita, mira, este es maravilloso, eso te reduce hasta dos tallas. Es como mega acuático, es como un espejo que pasa. Sí, exactamente, exactamente. Todos tienen sostén incluido que no te hace que el busto te caiga también, porque de repente hay traje de baño que son, no tienen nada y no te queda bien, la verdad. Oye, este traje de baño, aparte que el color y el diseño es precioso. A mí me tiene super la calza. ¿Sabes lo que me gusta? La espalda. La espalda. La espalda es maravillosa. Porque es como bien ancha acá, la espalda es lindo el escote, pero además es alto. Sí, y no te queda. Exacto. Te agarramos a ti la espalda. Eso, es súper importante. Hoy, si no, estamos todas, el rollito, el rollito. A ver, ¿le gustó el traje de baño? Sí, muy bonito. Bueno, a Alison le gustan los bikinis, yo la he visto. Sí, te gustan los bikinis. Pero esto también fue un buen regalo para el día de los enamorados. Ponte tú, por ahí. Ponte tú. Mira, lo bueno que hace Mare, tiene todos tus accesorios, tiene sombreros, tiene de todo, tiene los pareos, tiene de todo. Así que es súper fácil porque después del baño, pues, ir a tomarte un juguito. ¿El traje de baño? ¿El traje de baño? Ah, del baño, el de bañante. El traje de baño con efecto faja era el que acabamos. Mira, esto tiene la falda incluida. Ah, yo creí que es un traje de baño. Ah, es un traje de baño, pero con la falda incluida. Porque hay mujeres que tampoco les gusta, sí, el cheerleader, tampoco les gusta estar con la faldita, con el traje de baño solo. En cambio, este tiene incluido. Este también te reduce y tiene sostén incluido. Este es para la mujer con hartos gustos. Es muy tapado para mí. Tengo que decir. Sí, eso es lo que yo quiero explicar también, que cada cuerpo, yo traje unas frutas acá para que vean después, y cada cuerpo tiene su traje de baño, sí, es obvio, esto lo trajimos para la señora en su casa para que vea que hay traje de baño muy lindo con harto color. Ok, vamos a hacer lo siguiente, tenemos más desfile, tenemos más traje de baño, tenemos formas de cuerpo para que usted elija o haga la elección correcta, ¿cierto? Nos vamos a una pausa comercial chiquitita, volvemos con más de nuestro desfile y la ganadora en nuestro concurso. Sí, ya volvemos. Así es, con nuestra pamegeria que nos está mostrando diseños espectaculares y también nos trajiste distintas frutas que tienen que ver con nuestra forma de cuerpo, ¿cierto? Sí, para las que tenemos forma de manzana en el cuerpo, así como más redondita, ¿qué tipo de traje de baño nos conviene? ¿Cuál nos recomiendas? La idea es usar colores oscuros, siempre colores oscuros porque si ponemos un naranjo o rayas, mal, no se puede. ¿Rayas horizontales nos convienen? No. No. ¿Rayas verticales? No. ¿Verticales? ¿Y lunares, cuente tú? No, hay mucha información, tenemos que siempre colores oscuros. Ok, entonces si usted tiene frutita de manzana, si usted tiene forma de manzana en su cuerpo, elija colores neutros, oscuros y ojalá uno solo. Uno solo. ¿Y tampoco es tan grande? No, no estampado, la idea cuando la persona es muy bonita no usar estampado. Oye, espera, espera. Espera, espera, espera. La espera es cuando tiene harto busto y harta cadera. Eso podemos poner un color neutro arriba y podemos poner cualquier parecido con la red, no sé, no sé qué es lo que está hablando. El cuerpo del Antonella aquí. ¿Es de pera? Perita, sí, eres fabuloso, tienes un cuerpo... Pero al revés. Pero así, la verdad. No, así, la verdad. Oye, ¿es que pueden usar verdón? Esto pueden usar un... Es un color neutro arriba y colores arriba. ¿Harto color? Sí, podemos ponerle sí. ¿Harto color color? ¿Harto color color? El de banana. Ay, está tan agudo. ¿Cuál es el cuerpo de banana? Es un cuerpo recto, que no tiene busto y no tiene cintura. Eso le tenemos que poner harto trapeado, harta detalle, cosa que se te abulta aquí arriba y se te forme la cadera. La forma de sandía es esta, que tiene harto busto y poca cadera. Estrecha de abajo. Estrecha de abajo. ¿Qué tipo de traje de baño nos recomienda? Ese le tenemos que poner color, solamente un color también, y arriba también, harto color, cosa que te quede la cadera, te ganche más. O sea, color, meterle colorínche a la barca abajo. Y arriba, solamente un color. Acá hay muchos colores. Mira, esto es como un pavo real. Es un power net, power net el que te reduce las tallas, y esto viene con su camisola, todo tiene con su camisola y su accesorio. ¿Y cuál es el efecto reductor de este traje de baño? El power net es este. Ah, y la malla. La malla. El power net el que te reduce todo esto. Claro, porque esto no es un efecto óptico de luz y sombra, sino que además la malla es la tela. La malla es la que, exactamente. Ay, mira atrás lo que tiene, que esto es desmontable, tú lo puedes sacar para tomar sol, porque si no te va a quedar marcado. O sea, ¿no? Eso es desmontable, lo podemos sacar ahí, ¿te fijas? O si no, cuando salgas del baño, ahí, lo vuelves a poner. Ah, sí, para que tenga un mejor soporte. Sí, forma del buzo también, te puedas soportar. Soporte y contención. Qué lindo. Exactamente, es como un pavo real. Te hace a las pechugas, digamos. Sí, te hace un realce bien. A los pechos. Eso es para la gente que no tiene poco gusto, entonces te realza con el mismo corte. A ver acá, claro, permiso, tiene un poco de... ¿Esta mezcla como de color, con diseño, le conviene a alguien que tenga mucho volumen acá? No, no, no. Evitemos, evitemos tanto color a las mujeres que son anchas. Perfecto. Cuéntanos de qué se trata. Este calzón, si puedes ponerte más acá, este calzón es el típico rollito que hablamos siempre nosotras las mujeres. Es que queremos ocultar. Sí, porque el calzón es más ancho para la mujer que tiene una cesárea o que tiene acá alguna operación. Una abdominoplastía, por ejemplo. También, también, no, sí, es verdad, hay muchas mujeres y eso te alce, te queda perfecto el calzón. Ok, perfecto. Evitar entonces la tanga, el mini alto. Recordemos que hoy vamos a entregar de regalo uno de estos tres de baño reductor y para eso usted debe participar en nuestro Twitter enviándonos mensajes, arroba mujeres en la red, con el hashtag sirena en la playa. Mientras más mensajes envías, con copia en tonel arriba y copia en la única chapa, más mensajes y más oportunidades tienes de ganar, digo. La gracia de ese es que uno sí se puede tostar la guadita. Exactamente, lo puede subir. Eso quería decir. Sí. Mira, lo bueno que también tienen los pareos y los puede armar de distintas formas. Arriba, abajo, en el costado para que la señora pueda salir después a tomarse algún juguito o algo. Lo puede usar de pañuelos, de semilletas, de pañuelos, de pañuelos, de pañuelos. Bueno, quiero agradecer a las modelos de Milano Models que trajeron aquí las modelos. Milano Models trae las modelos ahí para que... Mira, esto es más juvenil, te fijas, aunque esta camisola también la puedes usar así de día, no es necesario usarlo en traje de baño. Eso es súper entretenido. También este es otro calzón, te fijas, es el mismo pero en otro color. Yo quise darle más color, el negro siempre tiene que estar en tu clóset, pero la idea es que más colores. Me gustó este salto de playa, o esta salida de playa, porque es como una blusita negra, sueltita, que seguramente uno tiene en el clóset, pero que le podemos dar utilidad en la playa. Utilidad, en la salida de cancha. Pero si uno también en el clóset hay esas blusitas de seda, que también las puedes ocupar con un traje de baño. Los tejidos también los puedes usar. O sea, que te quince incluso, sin manga. También. Una chaquetita de quince en la playa. Mira, mira que queda lindo. Oye, con este me visto y me voy, ¿ah? Eso tú lo puedes usar con un jeans y una polerita y te queda otra tenia. Si la idea es reutilizar la ropa. Así es. Muy bien, no dejarla siempre ahí. Fabuloso tu destino. O sea, te voy a componer una calzada. Y aquí al final del programa nos quedan diez minutos. Vamos a seguir recibiendo tu mensaje para que participes y te lleves este tremendo regalo. Un aplauso para la Pamejeria. Te mandó saludos Iván Carnero, que si no te lo digo me matas. A través de ti, tengo un admirador secreto que tienes. Es Catete. Es Catete. Y vamos para ti.